Más de 8,000 casos en este fin de semana y 13 muertes por COVID. Y sabemos que el día de mañana van a reportar el doble, porque a alguien se le olvida reportarlos durante el domingo. Pero sí hay una enorme preocupación porque están aumentando los casos y aunque habían dicho que el pico de esta quinta ola sería a mediados de julio, tendríamos que empezar a ver a partir de esta semana una reducción. Ya veremos mañana cuántos se reportan, porque la Secretaría de Salud reportó únicamente 8,861 casos y los 13 fallecimientos, con lo que la cifra de defunciones llega a 326,504. Y sí han fortalecido la vacunación, sobre todo en jóvenes y adolescentes, pero ya está preocupando a alguna, sobre todo al sector médico, porque incluso han cambiado los síntomas. Han estado cambiando los síntomas de COVID con las nuevas variantes, dolor de garganta, dolor de cabeza, secreción nasal. Dicen que el dolor de garganta es uno de los principales síntomas que han padecido, según el informe médico, más de la mitad de los que llegan a atenderse a clínicas y hospitales. Y la mitad de ellos reportan intensos dolores de cabeza, la nariz tapada y la tos muy seca. Pero otros, en un porcentaje considerable, muestran dificultad para respirar, dolor en los oídos, pérdida de olfato, mucha fatiga y dolor muscular. Son los síntomas que están presentando, si no todos, un porcentaje considerable de las personas que asisten al servicio médico para que los revise el doctor y confirme si es COVID o no por medio de un examen. Pero hay que seguirse cuidando. Pero es la misma autoridad la que pide que nos cuidemos y organiza conciertos en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Viste las imágenes, Dora? Sí, impresionante. Realmente de llamar la atención, el descuido en el control de entrada, ya no por capacidad, sino por protocolo. La gente enloquecida. Realmente un poder de convocatoria muy grande, pero un descuido brutal. Es el autogol que muchas veces el gobierno se mete. En verdad están pidiendo que se cuide, pero además quieren dar la impresión de que estamos en verde y que no pasa nada, que ya todo está resuelto. Y que puede ser no tan asintomático, hay fluido nasal, eso es lo principal, y la tos, el ardor. Y no, no lo considera así la autoridad. Considera que es una leve gripita y es todo. Impresionante cómo dos de los principales músicos lograron esa respuesta por parte de los jóvenes. Frenéticos, ¿eh? Vi videos frenéticos, enloquecidos totalmente fuera del control, en su baile, en su demostración de alegría, en su euforia. No entiendo, no entiendo cómo que se den estos espectáculos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Encantada de la vida. Los habitantes en cualquier ciudad la necesitan, pero no en una quinta ola de algo que ha costado tanto en vidas, en asistencia médica, en recursos materiales, en recursos humanos, toda la planta de médicos. ¿Cuántas veces no pidieron que por favor se cuidaran porque ellos eran los que estaban atendiendo las urgencias? ¿Cuántas veces pidieron que este tipo de conciertos no se diera? Pedían ayuda. No, no quiero que vengan al quirófano. No, quiero que se cuiden para que esto no se nos sature. Y esta es la respuesta del gobierno. No, populismo en un momento de, o populista, o como se diga, baño del pueblo, como quieran, en un momento de pandemia, totalmente fuera de lugar. Pero como tú mencionas, vamos a ver qué resulta, qué tanto se disparan los contagios. Y ojalá me equivoque, que digan cero contagios, cero defunciones. Bravo. Inmunidad de rebaño, colectiva de burros, digo de rebaño, de todo, de lo que quieran, pero ya se dio. Qué bueno. Seré la primera en felicitar al gobierno por su decisión tan correcta y acertada de organizar un concierto de tal magnitud, en donde la transpiración, la efervescencia, el canto y la tos de los que estuvieran enfermos, se dio al aire libre. No importa. Ahorita lo que preocupa es que hay muchos más niños contagiados en esta quinta ola que lo que fueron las olas anteriores. El número de niños que se contagia ha sido notablemente más alto que en los dos años anteriores. Tremendo, tremendo y en algunos casos muy doloroso. Se reportó el fallecimiento de un chiquito de ocho años en Oaxaca a las horas de haberle puesto la vacuna. Pfizer estaba, ya había caducado. Entonces, la familia está sumamente dolida y quiere demandar por esta situación. Si se los pones, hay reacción muy fuerte. Si ya caducó, grave error porque conduce a la muerte. Si no se los pones, también. Y el número se ha disparado a pesar de que muchos de estos chiquitos viven con familiares que ya están vacunados. Pero al ser una nueva variante, pues posiblemente quedan muy vulnerables para esta, para adquirir y contagiarse con esto. Esperemos que no haya defunciones entre los pequeños. y no porque los grandes merezcan, sino simplemente pues creo que el adulto se descuida y el niño no sabe cómo cuidarse. Esa es la diferencia. Pues sí, como decía Dora, 110 mil personas reunidas en el Zócalo bailando al ritmo de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. A mí estos nombres desde que surgieron me llaman la atención. La maldita vecindad y los hijos del quinto patio. son como la maldita para los cuates. Son como reminiscencias del pasado, ¿no? Sí. Sobre todo. Hacen alusión al barrio y a la vecindad. Desde luego ellos antes de iniciarse en el grupo eran eso, los hijos. ¿Ve? Ajá. Por eso se unieron. Pues 110 mil personas se unieron en el Zócalo. Hubo algunos que tuvieron necesidad de acudir a los servicios médicos que estuvieron ahí pendientes del desarrollo del concierto y se mareaban, se deshidrataron, pero ahí estuvo el Erum como esencias del pasado, ¿no? Tendiendo a los que se sentían mal en el transcurso del concierto.